Y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, rechazó la solicitud de extradición hecha por el gobierno de los Estados Unidos del guerrillero de las FARC, Juan Vicente Carvajal Isidro, miembro del Frente Décimo del Grupo Armado. La decisión está relacionada con el momento del proceso de paz en la Habana, Cuba. En desarrollo de los avances que se han venido dando en la Habana, Cuba, en las negociaciones del gobierno y las FARC, y frente a la inminencia de la firma de los acuerdos finales, el presidente Juan Manuel Santos rechazó la extradición de un miembro de las FARC por razones relacionadas con la paz. Se trata de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, miembro del Frente de Finanzas del Bloque Décimo de las FARC, solicitado por una corte de Nueva York, Estados Unidos, por narcotráfico. Inicialmente, el gobierno había autorizado la extradición de Carvajal, condicionada al pago en Colombia de las condenas del guerrillero por rebelión. Frente a un recurso de reposición de la defensa de Carvajal, en el sentido de que su extradición permitiría hacia el futuro la extradición de miembros de las FARC, pese al proceso de paz, el gobierno revisó el tema y determinó que, dada la trascendencia y el alcance al que han llegado las negociaciones de la Habana, la decisión de enviarlo al exterior se replantea y aplaza. La decisión está contenida en la resolución ejecutiva 259 de 2015 y abre la posibilidad de que ningún miembro de las FARC sea enviado al exterior para ser juzgado por terceros países, porque se ha acogido a un proceso de paz.